Hoy en El Explicador, un trabajo reciente realizado en el CERN y publicado en una revista de prestigio revela nuevos aspectos de la relación entre los árboles y el clima y con esto genera nuevas dudas serias sobre la narrativa clásica del calentamiento global antropogénico. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, el estudio detallado de ondas sísmicas confirma las sospechas de muchos geofísicos. En la frontera del núcleo terrestre existen extrañas cordilleras con montañas que pueden llegar a ser mucho más grandes que el Monte Everest. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.